El tema de las pensiones es relevante para los trabajadores que están cerca de la edad de jubilación, pero también resulta importante para las personas que inician en un trabajo. El ahorro es primordial para alcanzar una pensión que cubra tus necesidades en el futuro. De acuerdo con datos del Instituto Belisario Domínguez, el 53% de los mexicanos no piensa en su jubilación o presta poca atención al tema. Es decir, poco más de la mitad no tiene contemplado este escenario para su retiro, el cual oscila los 65 años. Bajo el mismo estudio, el 77% de los encuestados no tiene una cuenta para ahorrar o invertir, cifra que se traduce a un 83% de mujeres en el mismo rubro. El 27% estima que tendrá lo necesario con su pensión, un 21% proyecta que no le alcanzará con lo que perciba mensualmente y solamente el 11% prevé que cubrirá sin contratiempo sus gastos e incluso tendrá más. Un ejercicio realizado por principal, con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, plantea cuál es la mejor edad para comenzar a ahorrar, con un sueldo promedio mensual de 20 mil pesos, y un ahorro voluntario de 2 mil pesos, es decir, el 10%. Conoce nuestra nueva campaña El ritmo de la almohadilla ahorro y súmale a tu almohadilla afuera desde hoy. Para ahorrar, tu pensión sería de 9 mil 52 pesos, con 35 años. El monto reduce a 5 mil 785 pesos, con 45 años. La cifra es de solo 3 mil 307 pesos, y a los 55 años, apenas sería de 1 mil 427 pesos. Por ese motivo, es importante ajustar periódicamente tu cantidad de ahorro y disfrutar sin angustia tu jubilación. Con información del financiero y el universal foto, tomada de Pixabay anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!